Vaya que está siendo una completa travesía poder encontrar los nuevos wallahs sorpresas de Plants vs Zombies Pero nosotros no nos rendimos, los sigo buscando gente aunque cada vez yo creo que estamos más y más cerquita Porque empiezo a encontrar lotes más y más cerquita Y en esta ocasión vamos a estar viendo los megatazos, que digo megatazos, gigatazos Que antes te podían salir en los wallahs sorpresa por allá del 2013 También estaría padre estarlos comprando, quédate a ver este video Pues en efecto, antes en los wallahs sorpresa, antes de que existieran los 8 byte bag, los wallahs, los wallahs, los wallahs, que ya hay un chorro de variantes Inclusive antes de que descontinuaran los wallahs de cajeta Existían unos diseños de unos gigatazos que salían en los wallahs sorpresa cuando era de Gamesa Allá por el año 2013 Imagínense ustedes de que te podía salir este megatazo en los wallahs sorpresa Creo que ahora incluye mejores sorpresas, porque antes pues era simplemente un tazo Aunque pues estaba bastante bonito porque pues es como silver Ajá, exacto, es silver y otros épicos diseños como este del futbolista o el All Star También que este era un tazo giga prismatic Pero algo que me llamaba la atención era el presupuesto que tenían para hacer tantísimos diseños Fíjense nada más que eran 265 diseños este tazo Que quién sabe si este tazo era el último Coméntame tú en la parte cabajito cuántos diseños de tazos diferentes eran en total los que te podían salir O sea, para completar la colección estamos hablando que mínimo ocupabas comprar 265 wallahs sorpresa Y que todos te salieran diferentes Eh no, ya subió 268, es una barbaridad, es una locura eh Así que toca estarlos viendo también A ver, a ver con cuán los topamos, a ver si nos topamos con otro más alto A ver, hay que sacar uno de una planta, tengo ganas de ver un tazo de una planta Eh, Glass Foil, número 152 Le damos la vuelta Oh, vean nada más Qué épico diseño de tazo tenemos aquí Tenemos al Yeti Creo que inclusive en el Plan de Boros Zombies se llama Yeti No, este diseño súper cool y luego también el fondo ¿Cómo se dice? ¿Foil? Glass Foil, nunca lo había visto el nombre Pero está bastante bonito eh A diferencia de los que están saliendo ahorita Que gracias a Dios son redondos Y no son cuadrados, ni rectangulares, ni en forma de casita Sino que, sí son redondos gente Estos tenían la peculiaridad de que tenían así como una franja O sea, como que podías jugar con ellos Pero la neta, nunca les entendí O sea, nunca supe cómo jugar con ellos Pero pues coméntame tú en la parte caballito Si alguna vez te tocó jugar con este tipo de tazos De hecho, también me estaba acordando de los tazos de Angry Bird Uh, también que eran viejísimos Pero el primer diseño que nos topamos Está bastante cole Está, estaría padre eh Hacer una comparación de los que están saliendo ahorita Contra los que salieron en el 2013 Que se revienta ese botón de me gustas Para que traigamos ese video cuanto antes Aquí tenemos otro Ice Glow Ah, que mentira ¿Brilla en la oscuridad? ¿A poco sí? A ver Oh, vean Oigan, que épico está eh Si alcanzan a ver Tiene como un pequeño relieve Yo esto de plano no me acordaba Y también como no me he querido despolear No es como que los esté revisando los diseños Y no me acordaba de que había diseños de tazos de Planet Bird Zombies Por allá del 2013 Que brillaban en la oscuridad ¿Ustedes creen que siga funcionando eso de brillar en la oscuridad? Yo creo que ya está más caducado Está increíble este diseño A pesar de que ya pasaron los años Y pues ya lamentablemente No es como que brille en la oscuridad Pero está muy bonito eh Sinceramente también me encanta como El fondo Como si fuera Pues no una explosión Pero así tipo color amarillo Se me figura tipo el sol Y luego el cactus que se lo está robando Sin darse cuenta que se va a espinar Eso estaría padre eh Que al momento de quererse robar el cactus Se espinara o algo O bueno No sé si tenga esa mecánica antarrealista Pero pues no creo Lo dudo mucho sinceramente Bueno Coméntame en la parte que abajito ¿Cuál de todos los diseños que estamos viendo? Va a ser el que más te va gustando Sacamos otro de Ah miren Es otro Glass Foil Dime que no he repetido Oh Uff Como que este tipo de diseños Me trae recuerdos eh Aquí vemos la plantita El carro También el zombie volando con el globo El zombie con el cono Está bastante bonito este diseño Luego el fondo Así como si fuera ya de noche Ah pues claro Se está robando el carro Del Crazy Dave O sea Está bastante Está bastante ingenioso Todos los diseños que te podían tocar Este es el número 157 157 Entonces a partir de los diseños de 200 O 250 Me imagino que pues ya Empezaron a salir los giga Que pues aquí se vea todo el presupuesto Me acuerdo lo majestuoso que era Cuando te salían estos Megatazotes Aunque sí es cierto Que pues está divido Entre gamesas Abritas O sea No es como que todo se fuera En una sola tanda Eso también está cool Porque o sea Te daba más oportunidades De poder encontrar la promoción Y no simplemente de que Imagínense que en todos Te salieran No sé Los 230 280 300 Eso sí estaría Súper imposible De poder conseguir Entonces ya llevamos Tres diseños de tazos Súper épicos La neta me está encantando De todos los diseños Que nos están tocando Suscríbete a la parte De acá abajito Para que no te pierdas En cuanto encontremos Los Wallah De Flansburg Zombies A ver Hay que sacar otro Sacamos un Omega Uno Giga Mega Giga Mega Giga Yo creo que se amerita Que saquemos un Giga Ultra Prismatic O la bestia Imagínense Ya nomás le hacía falta Giga Ultra Prismatic iPhone 14 Al rato no Oh Que épico diseño Tenemos el lanzaguisantes Y el zombie ejecutivo Oigan Que buenos diseños Y luego pues De un ángulo Que es bastante inusual Ver a una planta De este icónico juego Bastante bonito Al decir Verdad Y el tamaño Está gigantesco O sea Para que se den una idea Aquí están los Wallah 8 Byte Pack Y vean El tamaño Está más grande Que el tamaño De ese 8 del medio Para que se den una idea Realmente están muy grandes Si ya los Mega Estaban grandes Ahora los Giga Pues están Como su nombre lo dice Gigantes a la bestia Luego aquí también vemos El logotipo De Plants vs Zombies 1 Cuando apenas había salido El 1 Y luego por la parte de atrás Master Tazo Voila Este está del otro lado ¿No? Eh si que curioso Este pues Será una variante Quien sabe A lo mejor estamos descubriendo Ah no 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 es una variante Porque pues aquí vemos Que se desliza Para el lado izquierdo Ah es el primero Que tenemos con una franja Del lado izquierdo Entonces pues Es curioso Como se las ideaban Para cambiar De lado el logotipo Tanto de Gamesa Tazo Si Voila Sorpresa Pero está Muy bonito Este diseño Y se siente un poquito Ya débil Pero está bastante cool Luego seguimos sacando Más diseños de tazos A ver que tenemos aquí Glass Foil Oh Vean nada más Este diseño Súper cool De los celotitos En la terraza Lo tiene en la maceta ¿Verdad? Ah no Si tiene en la maceta Ahí está la sombra De Está la sombra De un De algo ¿No? No alcanzo a distinguir De que es la sombra Pero pues me imagino Que es ya el Mega sombot Final El robot De ese que lo está Controlando El doctor Somboide Porque pues si se alcanza A ver como un tipo De sombra Pero está Muy bonito Y nos están Tocando diseños Muy épicos Hasta ahorita No sé por cuál Me podría decir Eh falta el yeti ¿Y el yeti? Ah estaba bajito O sea Están súper bonitos Uno que brille en la oscuridad Este que es Foil Este Giga O sea Son muy bonitos Los diseños Que antes salían Ojalá Que Ah ese podría ser Otra variante Que te salieran Tipo Imagínense que salieran Así Glass En los nuevos Wallabolt Eso también estaría Súper cool De que brille en la oscuridad Yo lo dudo muchísimo Pero inclusive Hasta se alcanza A ver tantillo Ahí el relieve Pero bastante cool Los diseños que nos están saliendo Quiero ir con otro diseño A ver Ahora otro De un zombie A ver que nos puede tocar Uno classic Que le damos la vuelta Este minijuego Estaba bien cool Aquí A ver Coménteme en la parte Que abajito Quien le tocó jugar Este minigame Este minijuego Estaba muy épico Muy cool Me acuerdo mucho pues De que Creo que estaba en el DS O Creo que estaba oculto Y Debes de hacer unas cuantas Cosas para poderlo desbloquear Y pues estaba bastante épico Este minigame De Que era así como Tirarlo de boliche Está muy épico Este diseño Del Tazo Classic Aquí vemos el zombie ejecutivo Y la papita Como le decimos aquí En el canal Quien de ustedes creyó Que esta era una papita Yo Toda la vida creí que era una papita Pero no Resulta que es una nuez En este caso es roja Así que sería como un cacahuate Enchilado ¿No? De los Fleming Hot Pero bastante épico también Este diseño De Pues este minigame Que ¿Sigue existiendo este minigame? En los nuevos En las nuevas versiones De Plans vs Zombies Coméntame en la parte que abajito Si sigue existiendo Este minigame Muy bien Hay que ir con otro diseño De voladita A ver que nos puede tocar Y nos tocó Un diseño De un Tazo Prismatic Le damos la vuelta Le damos la vuelta Bien Bien Gente No manches Le tienen que reventar Ese botón De me gustas Porque está Muy épico Los diseños Que nos están saliendo Vean nada más Este Tazo Prismatic Con este zombie ejecutivo Que se está agarrando Pues Se le cayó la cabeza Quien sabe De tantos Lanzaguisantes Que le aventaron O sandías Mejor dicho Ah con la sandía Se le cae la cabeza De una No a los zombies Pues yo creo que Una melompulta congelada Le pegó Una melompulta normal Porque pues No es normal Que esté sosteniendo Su propia cabeza Pero está Bastante épico También con el fondo Tipo Como si fuera un atardecer ¿No? Así hay como unos destellos Tipo amarillo Tipo Pues no sé si sea gris El de arriba Este color Ni siquiera sé Que color es Coméntame tú En la parte de abajito Que color es el de arriba Si es como café Gris Amarillo Ni idea eh Amarillo Disuelto Con agua yo creo Pero pues si Los diseños que nos tocaron En esta ocasión En este video Estuvieron super épicos Ya quiero ver Los nuevos diseños De los tazos Que nos van a estar tocando En los próximos Voila sorpresa Ya quiero hacer Otra cacería Pero pues Toca esperar tantito Para ver Si ya llegaron Los voila sorpresa Con la nueva presentación Con la nueva promoción De Plants vs Zombies Así que ya sabes Si te encantó este video Viendo todos estos Diseños de los tazos Y también coméntame Cual fue tu tazo favorito Suscríbete En la parte de abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido gente Los vemos en el próximo video Adiós Chau